Las políticas públicas de equidad de género que se construyen en el país pretenden visibilizar el papel de la mujer dentro de la sociedad. Por tal motivo, una delegada de ONU Mujeres visitó a Palmira y a la confluencia de mujeres de la ciudad para asesorarlas en la construcción de la política pública del municipio. Todavía no logramos una cobertura nacional. Tenemos una política en proceso de formulación, que es la política nacional de equidad de género para las mujeres en cabeza de la alta consejería presidencial y que estamos apoyando como cooperación internacional. Existen políticas en siete departamentos y solamente en 11 municipios. Ahí poco a poco se va avanzando, pero todavía falta mucho por hacer. Un tema importante en esta es la construcción de políticas públicas de equidad de género es la alta tasa de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, flagelos con altos índices en el país. Las cifras de violencia realmente son alarmantes y el incremento de los feminicidios en este último año, que son ya de carácter y de noticia nacional, pero se mantienen brechas profundas en la situación de las mujeres en relación a los hombres, que nos dan cuenta, por ejemplo, que las mujeres tienen ingresos salariales en iguales cargos por el 20% menos, o sea que la brecha salarial está en el 20% que tenemos que trabajar y por eso hay una ley de igualdad salarial que tendrá que trabajarse ampliamente en el país para avanzar en esto. Hemos mejorado en el tema de educación, el acceso a la educación de las mujeres ha obtenido avances importantes, nos falta avanzar en el tema de formación de alto nivel, a nivel de doctorados, maestrías y posgrados, pero bueno, ya esos son avances significativos que deberían reflejarse en las oportunidades laborales para las mujeres, pero que igualmente también hay una brecha en el desempleo que es mucho mayor para las mujeres que para los hombres en casi todo el país. La funcionaria agregó que uno de los puntos vitales del gobierno nacional es el trabajar en una política nacional que articule todo este trabajo.